Música Música Hey, yo la peña, que tal estáis? Aquí estoy, yo soy Lu, el osito más bonito de lo man que fue Que estamos en unos Lucky Blocks Ambientados en Super Mario ¿Por qué? Pues porque Super Mario también tiene Lucky Blocks Por ejemplo, ese que está a mi espalda Rosita que está ahí, ese espiral, bueno, eso no está en Super Mario Sino que lo tenemos nosotros aquí Y vamos a darlo todo, a ver como se nos da esta batalla Que tiene pinta de ser reñida, eh Empezamos en 3, 2 1 Mario Venga, va, 3, 2, 1 3, 2, 1, 3, 2, 1, ya, 3, jaja He tenido un hijo, joder, macho, yo no quiero esas cosas Bueno, pues nada, si tienes un hijo, te ha dolido Vicente, joder, hermano Sorprendentemente Vale, pues a mi un poco, eh Bien Un poco sí que me ha dolido, chicos Auch A ver, aquí hay una casa que me ha pisado la cabeza Corre, 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 corre No te pares, Gona No, da igual si voy a morir igual Haz a salvo, lo veo Tranquila, Sara, como en plan Sara, no te preocupes, eh ¿Cómo no? Que si voy a morir, o sea No, no, estaba en un pozo, es verdad Por lo menos no lo mata un crime gigante Ah, muy bien Un besito para todos Yo, yo me he callado y a tu el día te has callado Con vivo en una piña O sea, es como si fuera de gilipollas Es como si fuera de gilipollas Ah, vale Inútil Inútil tu madre Oh, tardita Pero no cesto ni una A ver, ahora No lo sabes meterlo No, 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 chicos, chicos, chicos Peaceful, peaceful, rápido, un guardián Voy, voy, voy James, tío, James James, James, James James, James, James Wow, lo que me acabo de tocar El monstruo Eh, no, he perdido a Fonis Tienes que contar que te has tocado He perdido a Fonis Pues si quieres te lo cuento Si no, pues nada No me cuente que te has tocado No, 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 no te voy a contar que me he tocado Dame mi palo, me cago en... Eso sí que no Tu estampa Pero es... Avedul, ¿sabes? Lo que me ha tocado Avedul ¿Has plantado un pino? Sí Has plantado dos, has plantado tres Estaría guapo, eh Hombre, ¿Tienes un pino? Tengo el cimiema y yo tía Y yo tía, with the cup of the papyrus The pipe pin Of the supreme Bien, bien, bien Diamonds Se va poyudeando Sí Bueno, tampoco... Yo tengo más diamond que tú fijo Wow, como dije 45 diamonds in the sky James James, tío James 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 Noo ¿Te importa mucho? Yo lo sé, me lo dices por las noches Perdona? Sí, sí James No sé, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Tú qué? Se cae, que es caballo este chaval es nuestra mano oh shit oh yes oh 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 damn baby oh damn mi amigo el james chaval yo salio un james a marl me voy a morir que bien i love you james muero quemado por el matao mamo bueno yo voy a morir ahogada oye me ha salido un larga tnt que tiene afilado no seras la primera de hoy que tiene afilado? si tio afilado a tu madre no quiero morir otra vez tio uff me he librao ostras no si me queda una vida one life one love one one life tengo una hacha que tiene 1677 daño en ataque tio ah si? en serio? pues nada una mierda te meto un viaje y se acabo la historia para un golpe un golpe te da no? entonces peinate si porfavor a no ser que seas gilipollas y rompas un lacrilo con ella en ese caso entonces no da pa nada bien bien usados ahora bien y esa hacha que pasa con mi hacha? te gusta? si por favor que estamos en horario de infantiles gilipollas pensaba que no la va tanto no claro no es de mentira no te jodes tiri perros tiri perros lagaso tiri perros tiri perros tiri perros vale chicos creo que tengo diamante infinito si o que? como que infinito? pues lo que viene siendo infinito porque? porque me han salido 50 bloques de diamante es infinito es infinito es infinito? pues el diamante suele ser redondo el chiste madre mía como estamos aquí el humor el humor me cago en los pollos estos que has sacado nooo un pollo nooo siguen gritando nooo nooo lo que me acaba de pasar tío no tiene nombre me cago en mi muerte tío un zombie enano se ha cargado a mi lukey villager jajaja me troleo me troleo pero un monton hombre me preguntara que tal jolico de loco no 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 déjalo da igual no no hay un winner o que? si joder tío no tengo que poner yo me cago en 10 no te digo nada es una morsa assassina se escapó de una pichina no morsa no morsa de que? toma no has visto el video de la cobra taca taca? si yo si lo he visto no me sigas pero si acabo de salir del spam como te voy a seguir? eres tonto eres tonto si no lo sabes que no estas venga tengo un lucky tnt el lucky tnt y eso de que va? como que has lupo el culito? ven aqui campeon voy a estar ciego voy a estar ciego para siempre si claro que me quitas me quitas un monton no he dicho claro que me quitas donde vas con la espada? con el pepino de espada no se con cual me tomas no te voy a matar al tio te matare no 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 hay un ganchus que odio pero que dices? un lucky villager o algo no no verdad y tu te matare ahora? tengo un lucky villager en este sitio estoy seguro oh si exo ya la ha palmado nooo pero aqui tanto culito como lo es muy listo si vienes a por mi el papa es muy grande peines por que me iba a peinar porque si se ha tomado una manzana de oro me voy a morir el gona el gona por que siempre tiene manzanas de oro por que gona? porque soy de oro el luno ha muerto todavia y la gente esta por ahi yo buscandoles yo super perdido yo voy a decir una cosa el luno va a tofoyudo el luno va a tofoyudo dale asi asi vale asi ha venido todo callao al estilo al estilo el estilo ninja el estilo ninja style estoy buscando a gente busca busca el u lleva una daki po 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 pero que pasa todo el mundo con cipo de espada vale ajam pero si es mejor tu otra espada gona no 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 tronco no 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 ojo me he tomado una polluda me la he gastado pero he muerto claro muy tarde muy tarde muy tarde muy tarde muy tarde no 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 �� no 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 tengo diamante encantados motos de oro mira mira espera espera lo si ven es como mucho debe de quedar 2 minutos que te doy un regalo vale quedan 5 pero bueno si mira mira a ver a ver si que veis el regalito gracias gracias osea dios mio te he dicho que tenia diamante infinito es verdad tio ahora si que te creo mira una espada ahora coge sal lo vende y se hace una mansión y digo yo porque no tienes un casco y unos pantalones de diamante porque no me ha dado tiempo ni a craftearme vamos a ver voy a tener que tirarte de alguna forma voy a coger lana y me hago un pa arriba hazte un pa arriba cago en tu estampa al agua estoy muy loco pero tio tu tienes mas distancia claro porque no has visto que larga la tengo pero tiene lentitud no pero lu con la pequeñita te pega mucho mas no 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 me va a matar me va a matar me va a matar te deberias morir de verdad la verdad que si que animo madre mia que soy un chaval oh porque el se apaga el fuego porque eres el binger que binger tio pin flyer no en serio porque se le apaga el fuego no es ni una eh no mira ya pero con las flechas tendria que pasar lo mismo pero igual sus flechas son truñas vamos a poner a ver todo esto a ver va 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 lo veo lo veo esperate esperate no tio pero porque venga hasta luego joder y me gana el spawn y me cae pero si he muerto y me he caido 20 metros en tu casa ven aqui está ahí veis te metes emocion ah ha ha he ah hall ahí va ah hall han hall bueno una vida contra pero tio no me jodas esto que es tio tirate al agua eso me tiro el agua pero veis lojico esto spawn point tio muy logico no dan nic el fuego no de delegancia No, si que me hace daño, claro ¿Pero qué hacéis con la lava? Lo de echar lava en la cara No te lo he echado en la cara Estaba ahí, Gona, claro Estaba ahí y claro, claro Claro, una pelea épica, coño Mira, mira, esta ahí, esta ahí Una manzana o algo, tío, pero si es que no tengo la vida completa No, ni Gona tampoco Ni yo tampoco Una manzana cada uno Claro, outside Venga, dame una manzana Pero una manzana normal Toma, cojela Pero vamos a desmotivar Lu, esta detrás ¿Pero que es detrás? Si, al lado de la kill Si, si, claro, venga, sigue disparando Tenéis cada uno una manzana, eh Toma otra manzana, Gona Esa trampa, es una trampa Pues no, mira, ahora le lanzo a la lava Con mi empuje Ah, que estás aquí Where is gonna lie Y se tira al agua ¿Por qué dejáis? Porque estoy en llamas Está sin sajo Y sin sajo Uy, que te vas a la lava, Gona, sal de ahí Madre mía A peinar sin llamas ¿Ahora qué? ¿Cuánto no partiene eso? Tiene manzanas, tío, que dicen Tengo una Tengo tres Toma, mira, 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 me sobra el diamante Lo tiro a la lava El ricachón Ricachón in life Es protección, este es el bunker que tengo ¿Qué haces? Se ha hecho un bunker el Lu ¿Pero qué coño? Venga Lu Venga Venga Gona a la cañería Espérate La que está liando la lava ahí Es que no está lava, tío Teleport to me Mira, 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 aquí Teleport to me El castillo Duero en el castillo Es que hay castillo ¿Pero me pegáis? ¿Pero qué es el Lu, tío? ¿Cómo haces el Lu? ¿Pero qué es el Lu? ¿Pero qué es el Lu? Ven aquí Pelead con un hombre Que Lu está ahí abajo, loco Venga, güey Que te diga, amorcito Torolón, 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 Torolón ¡Sí! Me he quedado, tío Me he quedado, tío Venga Lu, muérete y anda Ahora sí Puedo ver si queráis Venga, hasta luego Tío Que dolorcillo, sensual